¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro día por aquí. Mi nombre es Romy de RomyPlays y nada, aquí estamos en otro videazo, en otro capitulazo de Winter Survival, porque me está encantando este juego. O sea, a ver, van a parecer que voy un poco loca, pero bueno, yo ya soy así. Entonces pues me pierdo hasta mi casa, pero está súper súper guapo, así que no me enredas. Dentro vídeo. Bueno gente, pues aquí estamos en otro vídeo de Winter Survival, vale, a ver, no sé dónde nos habíamos quedado, porque a lo mejor soy un poco tonta, vale, pero no me había dado cuenta de que estábamos buscando ahí el huerto y luego cuando fui a entrar, pues me di cuenta de algo. No sé cómo se saldrá, vale, porque obviamente este juego es nuevo para mí, no tengo ni idea, pero el huerto en sí, bueno, creo que desde aquí no se puede llegar, vale, así que vamos a ver si se lo puedo mostrar. Creo que hay que salir fuera. Vale, era por aquí. Vale, aquí me pone huerto, ven. Vale, dice, ah, que gastamos también energía, vale, vale, vale. Vale. Bueno. Venga, vamos a correr. Sí, es similar. Claro, es que les digo, no he querido investigar nada por mi cuenta, porque todo quiero que sea nuevo, o sí veo que hay algo muy, no sé, que... No es que sea difícil. Uy, creo que hay alguien malo. Sí, vale, hay alguien que se mueve. Bueno. Eh, derrotar a los zombies para Jane, vale. Necesito ver algo y creo que tenemos aquí, vale, perdón. Ve, todavía hay cosas que no me he hecho. Aquí tenemos. Vale, esto es como agua, vamos a ver bastante. Y, vale, vamos a ir cogiendo cositas que nos pueden hacer falta. Bueno. En realidad no tenía por qué coger tanta madera. Vamos por aquí, a ver quién es este. Vale. ¡Guau, chaval! ¿Yuos? Eh, el ataque no puede ser iniciado cuando el sistema está siendo enfriado. Vale. Y no podemos coger nada de él. No, desaparece. Tienes que dotar cinco espadachines de estos, vale. Vamos por aquí. Vale, aquí hay otro. ¿Tiene hambre? Ay, que me hace gracia porque te la escucha las tripas. Claro. Le van quitando... Si va a decir, aparte de, obviamente, vida. Como hambre. A ver. Vale. Es un hueso, si no me equivoco, lo que le acabo de quitar. Ah, vale, que tú... Yo estaba viendo el mapa. Y no veía el lobo, ¿vale? Vale. También te mato a ti, si quieres. Pero dudo que me vaya a dar esta arma para mucho, eh. Hay que ir buscando otra. Que es esta lanza, vale. Vamos a ir aprendiéndola y creándola. Porque se nos va a gastar. Al final. Vale, tú no me interesas. Ay, ¿esto me dejará mirarlo? Sí. ¡Guau! Un gusano, qué asco, no. Uy, la de repelús. Es mi espadachín. Vale, ¿puedo bajar por aquí? Sí. Vale, nos quedan todavía... Tres. Bueno, con este dos. Si logramos matarlo, dos. Hostia, hay que ir mirando la vida, eh. Hostia. No me he dado cuenta. ¡Uh! Madre mía. Menos mal que hemos subido de nivel, gente. Claro, con esto aquí, no me he dado cuenta. Eh, 24 de hambre. Vale, no, tenía 30 de vida. Increíble. Vale, hay que mirar a ver. Claro, con las curaciones. Vale, 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 vale. Ves, es que soy media nerdis todavía con esto. Bueno, vamos a coger madera. Por si se nos acaba la lanza esta que vamos a llevar ahora, pues poder hacernos otra. Vale, a ver. Son vial de ano, no me interesa. Es este de aquí. Vale, no. Quiero espadachín. Es que no quiero encontrarme a dos a la vez. Vamos a ser un poco sensatos. Bueno. Aquí viene a son vial de ano. Te voy a tener que matarlo. No pasa nada. A ver qué tienes. Vale, bien. Ni tan mal. Vamos a ver este. Guau, pues sí. Bastante cosas. Estamos llenos, no me digas. Podemos crear cosas para ir quitando almacenamiento. Guau. Mira, por ejemplo, ¿tiene hambre? Vamos a usarlo. Vale, así tenemos hueco para algo más. Voy a coger eso. Me interesa más. Vale. Vale. Tú. Es que necesito otro más como tú. Que venga solo. Vale. Sí, te puedo coger. Y me falta uno. Pero son vial de ano no me interesa. Jolín. Vale. Hostia. No que vienen muchos a la vez, ¿eh? Yo sé que tengo que esperar, pero le voy dando. Porque si no, bien. Ir campo. Me supongo que será la aldea. Ah, bien. Ya nos va a dejar crear almacenamiento. Perfecto. Vale. Tenemos que golpear porque al parecer el arma no se pone sola. Vale. Hay que mirar. Hay que mirar porque la lanza tendremos que equipársela nosotros. Claro. Era por eso, gente. Vale. Bien. Cogemos. Y cogemos. Vale. Perfecto. Pues ya está. Yo creo que aquí no habrá nada nuevo. Podemos coger más carne. Puede. Ay, mira. Por aquí. Había otra. Aquí. Bueno, voy a luchar contra ti, total. Esa experiencia que me llevo. Ni tan mal. Vale. Bueno, primero te voy a coger a ti esto. Vale. A ver. Bueno. ¿Esto qué es? Pues usarlo. Es que no sé lo que es. No me deja de abrirlo, ¿verdad? Sí, aquí. Esto dice que es vendaje. Vale. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos tirar esto, la piedra, porque para qué la queremos. La guardamos. Tiene hambre. Vamos a comer de esto. Y nos llevamos esto. Vale. Ya está. Vale. Volvemos a casa. Uy, espérate. Me he perdido. ¿Cómo se lo voy a casa? ¿Por dónde vinimos? Romy. Hostia. Aquí. Estaba buscando la entrada. Digo, pues si hay una piedra. Vale. Pues eso. Sé que queda feo. Vale. Pero es que el detenerme tiene harta, porque no puedo hacer otra cosa. Vale. Vale. Tenemos que ir al campo. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga. Sí. No pasa nada. Yo creo que será lo nuestro. Vamos. Vale. Sí. Porque tenemos que aprender un almacenaje. Porque es que solo tenemos un cofre. Y se acuerdan que yo decía, esto no puede ser. No sé por qué será. Misión completada. Bien. Vale. Vamos a ir mirando las misiones. Vamos a ir reclamándolo. Bien. Nivel 3. Wow. Ni tan mal, eh. Wow. Me dan un montón de cosas. Me encanta. Vale. Es que al final me vas a dar problemas, tío. Y no sé dónde coño ponerte. Y no sé dónde coño ponerte. Se quedará ahí. Vale. Mira ahí. Perfecto. Se ha quedado perfecto. Lambri y tal, sí. Él me va avisando. No se preocupe. Vale. Vamos a ver. Por aquí. ¿Qué tenemos? Vale. Reclamamos esto. Ah, tenemos una mochila llena. Vale, 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 vale. Vamos por aquí. A ver. Vale. De aquí nos falta ponerle madera. Para terminar esto. Ahí. Aquí. Vale. Aquí. Abrimos. Y vamos a dejar. Todo lo que no necesitemos. Vale. Me voy a llevar el hacha. Que siempre es bueno llevarla encima. ¿Esto qué es? Cantina llena. Vale. ¿Qué más? Notas encontradas en los cuerpos de escampamiento. Lamentablemente están demasiado rotas. Vale. Se pueden usar. Puede que a lo mejor se puedan ir almacenando. No lo sé. Porque como desconocemos todo esto. Vale. Estos son vendas. Que sí podemos llevar encima. Por si acaso. Paquete de registro. Yo estas cosas. No las entiendo. ¿Qué es que? Voy guardando algo. No tengo ni idea. A lo mejor lo puedo eliminar. Vale. Tenemos que poner la carne también a. Hacer. Vamos a guardar esto aquí. Porque de momento. No necesitamos nada de esto. Y vamos a hacer otro almacenamiento. Vale. Lo ordenamos todo. Vale. A ver. Vale. Ah. Tenemos también laza de hueso. A ver qué nos hace falta. Vale. Los huesos. Madera. Y cuerda. Vale. Almacenamiento simple. Vale. Porque yo me supongo que no podemos hacer todavía la caja. Ay. Qué pena. Construcciones. Mesa de piedra. Y mesa de carpintería. Pues vale. Armas. Ya dijimos que podíamos hacer esta. Que está súper bien. Y armaduras. Pues nada. Todavía no nos hace falta. Vale. En el buzón vamos a dejar todo esto. Vale. De momento. Bueno. Vamos a reclamar la madera. Lo único. Para poder guardarla. Pero lo demás vamos a dejarlo. Vale. Por ejemplo. Esto está reclamado. Ya lo podemos eliminar. Esto también. Vale. Eso no. Y aquí vamos a guardar todo lo que hayamos cogido. Que no nos haga falta. Por ejemplo. Necesitamos cuerda. A piedra también nos hace falta. Vale. Y qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Vale. Los papiros esos raros. Vale. Y dónde está aquí. Perfecto. Bueno. Vamos a ir buscando madera por aquí. Y si no. Talamos árboles. Me gustaría desbloquear el otro bolsillo. Tiene bastante sed. Por cierto. Y tiene hambre. Pero no tengo carne hecha. Creo que con esto. No sería más que suficiente. Por cierto. Voy a guardar aquí la carne. Para que se siga haciendo. Me gustaría saber. Si por un casual. No. Policito. Una penita. No sé si tuviera. La forma de. De hacerlo de sigilo. Creo que no. Vale. Por eso. Pero necesito tu carne. Porque. Tengo hambre. Y necesito piedra también. Vale. Vamos a coger piedras. A ver. Ah. Necesitamos también hacer un pico. Por cierto. Por cierto. Obviamente. No todas las piedras van a estar aquí. Ahora si tenemos suerte. Pero. Llegará el momento. En el que ya no haya más piedras. Esto no es una piedra. Ahí vamos a coger esto. Que es como agua. Que tiene hambre. A ver. No. Esto tampoco es piedra. Esto sí. A ver si ya podemos construirla. La prendemos. Y creamos. Vale. Crear pico de piedra. Evaluador de magia. Construir incubadora de dragones de fuego. Vale. Lo que quiero ahora saber. Es si el almacenamiento este. Tenemos que construir esto. Pero creo que no tenemos todos los materiales. Lo puedo fabricar por aquí. Vale. Me gustaría saberlo. A ver. Este. Usa un paño en el suelo plano. Para apoyar una cierta cantidad de espacio. Para almacenar artículos. Sin que se dañe. Se necesita construir en espacios abiertos. Y ya está. Pues no tengo ni idea. Pero bueno. Vale. Yo buscaré por internet. A ver que es esto. Si lo puedo. Vamos a abrirlo. Vamos a usar uno. Ya está llena. Vale. Es que claric donde lo guardo. Cariño mío. Si es que no me dejas guardar las cosas. ¿Por qué no me dejas fabricar más? Como mucho puedo intentar mejorarlo. Pero no. Tampoco. Tampoco te deja mejorar. No te creas. Vale. Vamos a ver. Vamos a investigar un poco. Diario de aventura. Vale. Nos cuenta la historia. A ver. No se lo voy a leer ahora mismo. Pero no se guarda. Qué pena. Vale. Estaría bien como en el down. Que se guarda en la PDA. Este no. Vale. Después. ¿Qué más podemos guardar aquí? Que ya no nos haga falta. Claro. Es que necesito espacio. Por ejemplo. El gusano este me está prendiendo los nervios. Lo podemos guardar ahí. Vamos a intentar construir más cosas. Por cierto. Como esto. Por ejemplo. Mira. Nos pide piedra. Ay. No tengo la piedra aquí. Tengo. Te dejamos una. Vale. Nos pide tablones. Creo. No son tablones. No. No. Pero creo que tengo uno. Vale. 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 Venga. Vamos a ir quitando las cosas de encima. Vale. Espacio que necesitamos para otras cosas. Por ejemplo. Esto. Nos lo pide. Esto también nos lo pide. Y lo otro. No. No nos lo dieron. Estaría en mi imaginación. Tiene que ser. Vale. Necesitamos más piedra. Así que me voy a hacer el pico. Voy a aprovechar. Y esto. Bueno. Quitar. Quitar espacio. No he quitado. Porque al final. Tenía más de lo que necesitaba. Vuelvo otra vez aquí. Es lo que hay. La madera. A ver si ya puedo. ¡Hala! Vale. Podría ir vaciando esto. ¿Sabes? Pero bueno. Vale. Tenemos esto. Para beber. Ron. Y vino de fruta. Vale. Vale. Gente. Pues vamos a hacer una cosa. Eh. Ya tenemos cosas para beber. Nos falta almacenamiento. En serio. Me pone de los nervios no tener cosas para almacenar. O sea. Es algo fundamental en un juego. Tener cosas para almacenar. Anda. Mira. Podría haber terminado esto. Cerezo. ¿Qué tal? Las agujas. ¿Cuántas me quedan? Tres. Qué pena. Devuélvemelo. Devuélvemelo. ¿Qué podía haber construido esto? Bueno. Nos quitamos esto de encima por lo menos. No pasa nada. Tiene hambre la pobre. Venga. Vamos a darle algo de comer. ¿El pico lo puedo fabricar? No. Me falta roca. Vamos a darte algo de comer. Creo que la carne ya algo estará hecha. Una. Sí está hecha. Vale. Y vamos a encontrar piedra. No haga la redundancia. Necesito piedra y vamos a buscar piedra. O sea. Perdón. Necesito un pico y vamos a buscar piedra. Si es que soy muy inteligente. Claro. Vale. Creo que con esto ya está. Sí. Vale. Tenemos 25. Estaba mirando a ver. Pero creo que te dan cuando subimos de nivel. Perfecto. Misión completa. Ya estamos a nivel 8. Gente. Está increíble. Vale. Nos faltan los dragones. Pero necesitamos piedra. Bueno. Piedra y aquello. Que no sé lo que es. Y vamos a picar. Bien. Tenemos aquí unas rocas. En realidad. Esto no nos deja picar. Dios. Si nos hubiera dejado. Madre mía. Vale. Por aquí. Había una. Vale. A ver si me deja. No me deja. Qué fuerte. Tenía que coger esto primero. Vale. Ahora sí. No, 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 no. No tenemos hueco para coger. No me acuerdo cómo se llamaba aquello. Da igual. No pasa nada. Por aquí no más roca. Sí, aquí hay una. Creo que nos pedía 20. Así que imagínense. Si no da de 3 en 3. No, de una en una. Ah, qué bien. Uy, se me ha bogeado. Vale. Esto ya lo teníamos. Sí. Hay que ir mirando todo lo que nos falte. Vale. De este nos falta exactamente una aguja. Vale. Y de este nos falta, aparte de la roca, que por esto yo voy a ir dándole todo lo de roca. Para hacer espacio, nos falta esto, que es pizarra. Vale. Pues, a ver esto. Ah, mira. Te puedo dar 2. Me falta esto, que era mina de cobre. Pues no sé si me habrán dado. La verdad. Tengo ni idea. Vale. Me hacían falta semillas. Es que no he encontrado semillas también. Quisiera fabricar cosas porque me dan comida. Vamos a ir cogiendo las rocas de aquí, ya que nos lo dan. Mira. Ah, vale. No me das nada. La verdad que está bien, porque aprendes un montón de cosas. Este juego no es el típico juego de survival, ¿sabes? Pero, guau. Esta piedra no me deja, la verdad. Pero es complicado. O sea, no es tan fácil como yo pensaba. No era llegar y fabricar, ¿no? Porque si se dan cuenta, a no ser que yo me esté equivocando, no se puede almacenar nada. Ah, no me jodas. No, sí, sí me jodo. Era otro tipo de material y lo he jodido. Vale. Bueno, que me voy de aquí del mapa. Quiero investigar más, pero no me quiero disparar. Esto es piedra, se supone. No pasa nada. Ah, tú no eres lo que yo pensaba. Anda, mira, un zorro. Nos da piel también. ¿Tenemos hueco? Sí. Vale. Y aquí hay algo más. Por aquí me dice el mapa. Que hay enemigos o hay ciervos. Ciervos. Vale, más piedra. Creo que hay que investigar más que sea el campo donde estamos. Porque si no... Eso es que yo me empeño en terminar todas las misiones, como si fueran fáciles. Ya ven. Lo bueno es que veo que hay ciervos. No sé si siempre estarán aquí. Enfriando. Amigo. Ya tiene hambre, hijo de la tía, ¿eh? ¿Cómo come? Mi estómago está haciendo ruido, dice. Lleva rato haciendo ruido a tu estómago. Voy a darte algo de esto. No se llena mucho, pero bueno. Vale. ¿Cuánto tenemos de roca ya? Trece. Gente, vamos de sobra. Ay, se parece aquí. ¡Anda! ¡Qué guapo! ¡Qué chulada! ¿Cómo lo he hecho? ¿Hola? ¿Cómo lo he hecho? Si todavía me quedaban... ¡Hostia! ¡Anda! Es para poner los cristales. A ver. Ranura de material. Arrasta el artículo de la mochila o toca dos veces para enviarle la ranura. Puedes colocar artículos no identificados como una piedra extraña. ¡Guau! Pero... Por ejemplo esto. Cristal de vida. Fragmento de cristal mágico que almacena el poder de las vidas. Lo perderás cuando te maten. ¡Hala! Este de viento. Vale. Pues no sé si hacerlo, gente. Es que, no sé. Vamos a dejar ese huevo ahí, por ejemplo. Que me daba miedo llevarlo encima porque es verdad que podíamos perderlo. Por cierto, como tengo sed, vamos a aprovechar y vamos a beber vino de fruta. Da más 20 de hambre, más 10 de sed. Bueno, quita. Se supone. Porque ahora mismo no tenemos... Vamos a usar este. A ver cómo vamos. Perfecto. Vale. Sí, porque otra cosa que me acabo de dar cuenta. También nos pide en Cueda de Dragones construir, pero ya está construida. ¿Y cómo coño? Ah, no. Espérate. Espérate, espérate. Es que esto es el campo. Esto es el horno. ¿Cómo se ha construido esto? Si nos faltaba... Hostia. Me he quedado rayada. Total. No, entonces esto no es la incubadora. Vale. Bien. Tenemos más de esto. Guay. Eso sí tenemos que pillarlo, ¿vale, gente? Porque aquí no lo pide. Aquí no. Perdón. ¿Me he equivocado? Aquí. Aquí. En la cama. Vale. Vamos a pillarlo. Esto lo tenemos aquí, en el buzón. Se supone. Está llena, ¿vale? Pues espérate. Pues espérate. Espérate que primero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ir aquí. Yo creo que se acabó la madera. No, se acabó la carne. Vale. No pasa nada. Vamos a dejarla así. Que me había asustado. Vale. Vale. Ahora sí. Podemos reclamarlo. Y enviar aquí, a la cama esta. Porque yo quiero hacerlo todo. Lo que nos faltaba. Y la construimos. Muy bien. La podemos usar, pero no la vamos a usar ahora, ¿vale? Nos queda solamente construir lo que dice que es la incubadora de dragones. Pero yo... Entonces no era... Ah, joder. Qué susto, gente. Hemos descubierto algo sin querer, ¿vale? Sin querer. Lo he descubierto y me ha asustado. Ya está. Joder. Bueno, es la casa del dragón en realidad. No creo que sea esto la incubadora, pero bueno. Nos queda ese material, pero obviamente no tengo ni idea. De dónde puedo conseguirlo. Así que... Pues así se queda. Vamos a ir aquí. Y vamos a ir guardando esto. ¿Vale? ¿Qué más? Pues mira, esto por ejemplo. Es verdad que ya se nos ha llenado otra vez. Esto sí lo voy a coger. Me lo voy a llevar encima. Voy a guardar esto. Que me parece... Es que no sé. Voy a guardar esto. Que son cuatro. Al final es súper importante. Y voy a poner la madera. Es que nos hace falta urgentemente mejorar esta mochila. O lo que sea. Vale. Eliminamos esto aquí. Ya lo hemos reclamado. Vale. Y nos ponemos aquí ahora mismo esto. Vale. La mochila no podemos mejorarla. Qué pena. Bueno, no pasa nada. De aprender. Pues bueno, tenemos esta. Que es lo mismo. Vale. Ya la vi ya que era de diez. Ah, esto es de cinco. Mentira. Esta es peor. Vale. Incurado. Aquí está, gente. Yo buscándola. ¿Tenemos? Pues no lo sé. No lo sé si tenemos. Sí, sí tenemos. Vale. Nos falta piedra, gente. Vamos a por piedra. Otra vez. Vamos a buscar más piedra. A ver. Aquí. Bueno, necesitamos muchísima piedra. Adiós. A ver por aquí. Tiene que haber piedrita. Vamos a ver que se deriva el hueco. Sí. Vamos a ver qué tipo de piedra es esta. Que antes la perdimos sin querer. Wow. El vidrio se va a hacer súper largo. Pero es que no sé. Descubriendo tantas cosas. ¡Mira de cobre! Gente. Creo que nos hacía falta. Sí. Sí, sí. Joder. Y antes la perdimos. Qué idiota. Bueno, no pasa nada. A ver. Es que joder. No hay ni una piedra por aquí. No. Que me voy. Vamos a ir mirando por aquí. A ver si no me voy muy lejos. Wow. Esto es precioso, la verdad. Yo porque vivo en una zona cálida, ¿vale? Y todo lo que sea nieve me parece precioso. Pero bueno. Aquí hay piedra. A lo mejor dentro de, no sé, 20 capítulos del winter este, pues ya estaré de la piedra harta. Pero ahora mismo es que me hace falta muchísimo. Vale, tenemos 5. Wow, todavía nos queda. Ay, perdón. Aquí no era. Nos quedan. Wow, 5. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte. Ahí encontramos otro. Que lo dudo porque por aquí, aquí. Mira, una piedra. Una piedra. Aquí. Bien. Se me ha lagueado un poquillo, ¿eh? Se ha quedado en ese momento de pico o no pico. Wow. Pero ¿por qué va a estar lagueado ahora tú? Vale. Si yo iba a crearlo ya. Pero si tengo que volver. Hola. ¿Qué tal? Uy, estaba mirando para el mapa. Ni me daba cuenta lo que hacía. Quita. Podría haber entrado por ahí. Ah, si de ahí tengo más cobre. Vale. Miramos. Tenemos 10. Casi nada. Eh, cobre no teníamos, por cierto. Así que vamos a guardar ahí un momentito. Y tenemos esto. ¿Y qué más nos pedían? ¿Dónde está? Aquí. Esto. Luego no tenemos espacio. Así que vamos a quitar porque necesitamos espacio ahora mismo. Quitamos la madera. Construimos esto. Lo prendemos primero. Ah, que nos quedan dos piedras. Todavía por coger la madre que te parió. Jo, pues no creo que tenga más piedra por aquí. Estas mierdas. Tío. Aquí. Piedra. Dime que me das más de una, por favor. Más dos. Perfect. Si me equivoco. Bien. Fabricado con éxito. Me ha dicho, construye la inculidad de dragones. Y no sé por qué. Usar. Vale. Como esto es como una casa de dragones y tal. Vamos a la ponernos aquí, ¿no? Aquí va. No se puede. Tiene que ser dentro. Oiga, que la quiere mover. No se me sale en rojo. Es rarísimo. Qué raro, ¿no? Ahora. Vale. Perfect. Oye, ¿y esto? Pues Vamos a construirlo ahí a ver que tal Vale, ya está Vamos a ver como funciona, vale Por ejemplo, esto aquí Cofre de almacenamiento Vale, esto es como un cofre, gente Lo que pasa es que aquí podemos guardar cosas Pero tengo entendido que tampoco es muy Como para, como se dice Guiarnos mucho de que esto esté aquí toda la vida Así que vamos a ser un poco listos Y vamos a guardar cosas que no nos importe Que se pierdan, por ejemplo Esto que es como bebida Me voy a llevar encima estas bebidas Que dan como un poco de comida también ¿Qué más podemos guardar aquí? Vamos a mirar en nuestro cofre Aquí Me da pena No sé si podría moverlo porque lo quiero poner cerca Que si no estoy yendo de un sitio para otro Vale, ven Estas hierbitas y tal Por ejemplo, esto sí Que a mí pues me interesa bastante Esto no es que son ventas, perdón Esto que también es importante Esto que es material Mira de cobre Pues sí lo vamos a dejar ahí Bueno, en realidad He dicho que solamente quería cosas Que no me importara que se perdieran Así que nos llevamos todo esto Que vamos a conseguirlo en cualquier momento Esto también Y aquí vamos a dejar Pues la ropa Que yo creo que es importante Esto que también creo que es importante ¿Qué más podemos dejar aquí? Esto también es importante Vale, ya elegir Pues entre todo esto Vamos a dejarlo así Vale Vamos aquí Madre mía, tengo un hambre Dejamos todo esto Dejamos esta que está entera Esta que está entera Esto lo llevamos encima Y ya tenemos más espacio, gente Buah, esto es otra cosa Vale, de aquí nada Voy a ver si puedo moverlo Esto, mover Aquí Es que no me deja No sé si es que tengo que mantener pulsado Ahora Ahí, perfecto Ya está Vale Crear piso Vale, a ver Vamos poco a poco Tengo un hambre que muero En serio Pero muero de hambre A ver Vamos a coger esta carne Que ya hemos hecho Necesitamos madera Que la tengo aquí, por cierto Y vamos a comer Bueno, dijimos que vamos a beber esto Aunque a lo mejor no debería gastarlo Vamos a guardar aquí esto Vale Vamos a abrir este ¡Guau, gente! Lo que nos ha dado Yo no sé si esto podía abrirlo o no No tengo ni idea Tenemos otra mochila de cuero Una caja de hierro grande Cerquí del piso De nivel 3 Y una pala ¡Guau, chaval! Podemos guardar todas estas cosas aquí Vamos a guardar aquí esto ¿Vale? Me lleva la carne solamente encima Y esto Y la mochila La guardo Es que no quiero guardarla aquí Todo esto me lo he querido llevar encima Sí, por si acaso Aunque luego si muero Pues está jodida la cosa Pero bueno Mire Se me ha colado un vecino dentro Vale Podemos aprovechar que tenemos todas estas cosas E ir fabricando pues No sé, un poco de todo Por ejemplo A ver ¿Qué vamos a fabricar aquí? Mesa de trabajo de piedra Vale Bueno, pues necesitamos mucha piedra Obviamente Mesa de carpintería También necesitamos mucha piedra Una lanza de hueso Podemos fabricarla Lo que pasa es que solo tengo un hueso En el secador de carne Creo que es más eficaz Solo tenemos un hueso Así que podríamos aprender esto Porque si se dan cuenta En la hoguera y en el horno Tenemos que gastar combustible Creo que sería más eficaz En el secador de carne Vale Así que a partir de ahora Siempre que no den un hueso Pues tenemos que hacer esto ¿Vale? Es una de las cosas que quiero ponerme Como para crear Vale De construcciones Pues habíamos dicho Que solamente eso Armas Pues nos faltaría La lanza de hueso Y de armaduras Nada Vale Entonces de momento De esto pues Nos tenemos que desentender un poco Vamos a intentar Bueno, cuando dejara el juego Que por esto lo voy a dejar ya Porque si no Vale Eh, ojo Un momento ¿Podemos incubar dragones? Esta es la barra de incubación Puedes arrastrar el huevo de dragón aquí Y comenzar a incubar Aquí puedes ver cuánto tiempo debes esperar Antes de que el dragón sea incubado con éxito Este es el lugar donde se coloca el material de la mochila Puedes hacerlo arrastrando O presionar dos veces sobre los artículos Cuando todos los materiales estén listos Puedes presionar sobre el botón Para comenzar la incubación Vale Teníamos uno Que lo he dejado por aquí Por cierto Ay, perdón Aquí no Yo creo que lo dejé por aquí Ay Este huevo No, esto es una roca Vamos a dejarla aquí Para no perderla Vale Entonces si encontramos un huevo Y sabemos donde tenemos que ponerlo Vale Esto era como comida también Pero no tenemos semillas Qué pena Vale Pues yo dejaría por aquí El video de hoy Ha sido un poco de exploración Hemos descubierto Pues el huerto Hemos descubierto la incubadora O sea Madre mía Son muchísimas cosas Y en el siguiente Bueno, yo voy a ir fuera de cámaras Porque ya les dije Salvo que no fuera necesario Yo voy a hacer cosas fuera de cámara Para ir avanzando un poco Y en el siguiente Pues ya podríamos hacer Por ejemplo La casa Vale Que nos pide de misiones Y así pues podemos ir creando Pues cofres de más nivel Y todo lo que nos han dado Vale Y la próxima vez Pues abriremos estos Que tenemos aquí Que yo creo que son como recompensas Vale En el próximo abrimos estos dos Y vamos a ver qué tenemos Y a ver si podemos ir avanzando algo más Así que gracias a la gente Que se está pasando Que está animando esta nueva serie La verdad que me parece Súper, 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 súper Maravilloso Este juego De verdad Y nos vemos en el próximo video Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video